¿Cómo están amigos? Puedes ver este 22 de octubre, por ahí nos vemos en los 15 años de Kazumi Hernández Por ahí lo que viene siendo en el ejido Adolfo López Mateos Por así que el Yojoy, conocido como el Yojoy de Jicotén, Caltamolipas Y bueno, por ahí la comida será lo que viene siendo a eso de las 2 de la tarde Donde por ahí estará tocando el trío Sangre Huasteca de Jicotén, Caltamolipas Y posteriormente por ahí en el bailongo estará el grupo Corcel de Jicotén, Caltamolipas Caltamolipas Por eso fue López Mateos, ahora hace 15 años de Kazumi Kazumi por ahí, uno que viene siendo ahora sí de Jicotén, Caltamolipas Oye, recuerden llevar su cubrebocas durante la tirada Recuerden todos por realmente invitados al bailongo Por ahí el grupo Corcel de Jicotén, Caltamolipas Nos bendiga mucho y a re por los alcances